El miércoles 14 de septiembre de 2016 Cataratas de Iguazú, lado brasileño Tras un descenso con un sendero de unos 1200 metros Llegamos a la parte baja de la Catarata del Diablo Que es la más importante de las Cataratas de Iguazú Voy a hacer un vídeo grabando con Chivasquero, por supuesto Todo el acceso a la pasarela que conduce a la punta Donde se puede ir apreciando todas las Cataratas Y sobre todo la Catarata del Diablo Un saludo Están aquí vendiendo chubasquero, evidentemente, pero ya lo tengo. Y entramos en la pasarela que conduce al abismo. Bueno, ¡lova! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!